Soy Luis Cáceres, trabajo en la estación metrológica. Bueno, me siento contento y gracias. Mi nombre es Carmen Amelia Criollo Landauro y trabajo en el área de contabilidad. Sí, muy contenta y fue una sorpresa de verdad porque yo no esperaba esta pegada. Sí, agradezco a la empresa por esta tarjeta que nos va a servir de mucho, nos ha dicho. Gracias. Muchísimas gracias por el premio. La verdad, no siquiera soñaba, pero me tocó. Gracias a Ipsa, gracias a Inglaterra, muchísimas gracias. Mi nombre es Walter Maguiñan Reyes Juan. Soy soportado en una bicicleta de la empresa Ipsa de Paramonga. Y bueno, lo que han hecho me parece muy bien y así siempre, cada año que pues mejoren para que todos, sentirnos contentos, todos los colaboradores. Bueno, les doy muchas gracias a las organizadoras del servicio social, ¿no? Bueno. Buenos días, mi nombre es Jorge Romando Chávez Guamán. Soy de la sección de cosecha. Bueno, me siento, ¿qué les digo? Satisfecho, ¿no? Y agradecido por el presente que he ganado a partir de todos los trabajadores. He sido uno de ellos que ha tenido suerte. Primeramente, agradezco a Dios por darme buena salud del día al día. Y le agradezco también a lo que se le ha ocurrido este tipo de eventos para usar para el día del trabajo, ¿no? Y creo que cada año deben estar también motivando así al trabajador para poder tener la satisfacción y dar más de uno a la empresa. ¡Gracias!